Lleguas en acción, arrancan las competidoras de la cuarta en gofro impar, retrasan la partida la favorita Crowley Copper, se queda en el último puesto, salta rápidamente Simple Striking a tomar la punta, ataca a Let's Go Coco por la parte externa, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero Paralel, en el cuarto está la yegua Ashima, mientras que la favorita Crowley Copper está última, pero corre a solamente siete cuerpos del primer lugar, domina Simple Striking con la monta de José Morelos, ventaja de cuerpo y medio sobre Let's Go Coco con Edwin González que está en el segundo en 24, el primer cuarto de Milla, Paralel con Sayas está en el tercero, en el cuarto Ashima con Braden Bandai, mientras que la número uno Crowley Copper con Jaramillo está en el último lugar a ocho cuerpos del primer puesto, se defiende Simple Striking, sigue la presión de Let's Go Coco por la parte externa, en el tercero viene apareciendo Ashima por fuera junto a Paralel y trata de acercarse desde la última colocación, la yegua Crowley Copper, corre ahora solamente a cinco cuerpos del primer lugar, 47-4, el parcial para la media milla, domina Simple Striking, la presión de Let's Go Coco que viene a buscarla por la parte externa, Paralel por dentro, en el cuarto Ashima, en el quinto exigida aparece Crowley Copper al giro de la última curva, se defiende Simple Striking en las manos de José Morelos, Paralel viene a presionarla por segunda línea, Let's Go Coco está en el tercero, en el cuarto Ashima, en el quinto trata de buscar la carrera Crowley Copper cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpal, es la cuarta de la tarde, domina Simple Striking, ataca Paralel por la parte externa y se acerca Ashima con fuerza y el uno trata de colarse por la balanda, Simple Striking está adelante, allá viene Crowley Copper corriendo mucho y Paralel por fuera junto al 6 de Go Coco, Carly Copper corre mucho por dentro contra el 5 y el 6 en gran final, aquí está la raya, ganó Carly Copper con Jaramillo, segundo Simple Striking, tercero Let's Go Coco, cuarto Paralel, último Parashima.